El partido contra el Elche difícilmente vaya a resultarle fácil de olvidar a Karim Benzema. El Real Madrid tropezó y él primero falló un penal y luego se marchó lesionado, pero es que además, mientras todo eso pasaba en el Santiago Bernabéu, su casa estaba siendo asaltada. Así lo cuenta el portal 20 Minutos, que asegura que unos ladrones irrumpieron en la propiedad del delantero francés, aprovechando que se encontraba vacía mientras el futbolista participaba en el encuentro contra el Elche. El citado medio explica, citando fuentes cercanas al caso, que los asaltantes se introdujeron en la vivienda a través del jardín y por ahora se desconoce qué fue lo que sustrajeron y a cuánto asciende el valor del botín que se llevaron de la casa del francés. Mal y de malas para un Karim Benzema, que además es el segundo robo que sufre en su casa, pues le sucedió también en 2019, mientras disputaba un clásico contra el Barcelona. Gerard Piqué, Ansu Fati, Isco, Zidane o Varane son solo algunos de los futbolistas que también se han visto afectados por una serie de robos que se ha incrementado en los últimos años y que pese a haberse redoblado la seguridad, se siguen produciendo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.